¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy, pues resulta que hace poco se me subió, se me fundió un bombillo, ¿cierto? Se me fundió un bombillo de la luz, de las luces delanteras, se me fundió uno de los dos O sea que el carro me quedó tuerto, me quedó mirando por uno y por el otro no Aquí les voy a mostrar cómo se ve en este momento Entonces pues yo dije, de una vez aprovechemos y le metemos las luces de ángel Entonces el día de hoy le vamos a poner faros de ángel al Nissan, listo El día de hoy vamos a ponerle eso, yo sé que va a mejorar muchísimo en pinta Otra cosa que les quería comentar era que, imagínense, que pues ya probé la suspensión en el video anterior Que aquí se los voy a dejar arriba, resulta, pues le mandé poner los coilover, todo eso Dije que ya quedó saltarín Al final, pues como en el final del video vieron, le mandé tornear los amortiguadores, listo Pues para que quedaran más cortitos porque me estaban pegando Entonces claro, me sentí un golpe seco cada vez que pasaba, inclusive un desnivel Ya me hacía pegar golpe seco Entonces los torneamos, quedó excelente, quedó excelente en cuanto pues amortiguación En cuanto a sentirse duro el carro, si se siente duro Se siente saltarín, aunque no tanto como cuando no se dan torneos los amortiguadores Igual se siente un carro rígido Aquí en Bogotá, yo no me he dado cuenta de eso antes Pero aquí en Bogotá hay muchas calles que son así, parece una ola eso Horrible, malísimo, re mal hecha la estructura de esas calles Porque no es que sean huecos, sino que son como desniveladas Y me hago entender, cosa que yo no me he dado cuenta cuando no tenía la suspensión tan rígida Entonces claro, uno se la pasa ahí saltando Y pues no es tan cómodo el carro en esas situaciones No quedó, o sea, cuando ustedes le mandan colocar coilover a un carro No quedan, el carro no les va a quedar para hacer vueltas todo el día obviamente Porque si no llegarían sin riñones Llegarían totalmente cansados a casa Entonces, pero eso sí En las curvas, no, este carro en las curvas quedó invencible Quedó buenísimo, con decirles que la vez pasada dejé tirada una camioneta Mercedes Que me venía como compitiendo, la dejé tirada Y eso que era turbo, bonita, una camioneta reciente Mercedes Muy bonita, turbo, todo eso, quedó atrasada En las curvas, no, este carro en las curvas quedó uff O sea, si antes yo puedo dar las curvas bien Ahora sí con estos sí que quedó mucho mejor Hay que evitar las calles que sean muy onduladas Digamos en las autopistas y eso pues la sensación no cambia mucho En los huecos, pues obviamente yo siempre he tenido cuidado con los huecos Así que la situación no cambia mucho Pero en las calles que sí son así Hay algunas calles, la 134, la 15, la 28, la carga 28 Bueno, hay muchas calles, deben de haber más No sé cuáles más Pero que son así y ahí sí toca andar como a 30 Porque si no el carro empieza a saltar muy feo Eso sería, eso sería Obviamente yo les voy a ustedes comentando las cosas que me van pasando Pues por si ustedes quieren meterle coilovers a los carros Al carro ya saben cuánto valen, todo eso Toda esta información que a ustedes les puede servir También la sensación, lo recomiendo No, miren, si ustedes tienen su carrito para O sea, si ustedes solo tienen un carro Y tienen que ir a hacer vueltas todos los días con el carro Mejor no le manden a hacer eso No sé, no recorten espirales tampoco No sé, no sé, tienen que aguantarse la suspensión del carro así O si no busquen unos amortiguadores progresivos El problema es que vendan para su carro, eso Unos amortiguadores progresivos color amarillo Esos son los más suavecitos que hay Listo Pero ya de color rojo Por ejemplo, el Scoilover son color rojo Eso es por escalas El color amarillo es el mejor El naranja ya son más o menos Los rojos ya son duros Y los negros sí ya son solo de pistas No me quiero imaginar cómo será algo Unos amortiguos, perdón, unos espirales color negro No me quiero imaginar eso No me quiero imaginar eso Si estos rojos son durísimos No me quiero imaginar los negros No os los recomiendo la verdad Bueno, ahora sí, sin más preámbulo Vamos a poner las gafas para manejar Sin más preámbulo Ahora sí, vamos a mirar Vamos a mirar precios Cuánto cuestan las luces, los faros de ángel para el Nissan Igual para los demás caros debe ser muy parecido el precio A menos de que sea para un BMW o algo así Pero el resto debe ser parecido Y bueno, vamos a mirar precios Instalación Y bueno, yo creo que va a quedar muy, muy, muy chévere Vamos a mirar Entonces, empecemos Bueno, miren acá Aquí está la farola nueva Que le vamos a colocar farola, bombillo Bueno, no sé cómo le digan en su país Aquí está Se la vamos a colocar Nueva Si les digo un secreto La verdad es que casi no se le puede conseguir Entonces solamente en un sitio Duré una hora y media buscando Y encontré solamente en un sitio Esto Entonces pues la verdad No es que haya mucha oferta De este tipo de luces Pues para este carro Bueno, el primer paso para desinstalar Unas luces es quitar esta persiana Para poder trabajar mejor Pues puede quitar estos Y ponerle pues los que les acabo de mostrar Acá tiene unos topes Entonces uno los va a sacar No toca saberlos sacar con mucho cuidado Y pues aquí saldría la persiana Bueno, finalmente Ha salido La rejilla de adelante Con los topecitos Miren, aquí se los muestro Entonces ustedes tienen que sacar esto Pues ya, ya Bueno, hay que quitar varios tornillos Está este Está este También esto de acá Hay que quitarlo acá Con esto Sale ya esto también Y ya Y ahí cambian Y listo Bueno, aquí hay que sumarle Nos acabamos de dar cuenta Que tiene un tornillo atrás También que la sigue asegurando Entonces en resumen Hay que sacarle Este bombillo Perdón Este tornillo Dos de aquí atrás Que vienen Miren, se los muestro No se alcanzan a ver A ver si miren Acá hay uno Y allá abajo Estaría el otro Si lo ven Bueno Hay que sacar esto Para que salga este Que también tiene aquí Su respectivo tornillo Listo Sale un bombillo Metemos el otro Ahora el gallo Está en meter esto En meter esto La luz HID En El bombillo Nuevo En el farol nuevo Música Música Gracias por ver el video. Bueno, les cuento que ya quedó, el carro acaba de quedar así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces quedó muy, muy, muy bonito. Quedó con mucho estilo el carro. La verdad me parece que quedó muy chévere, quedó muy satisfecho. Bueno, precios. Hablamos de precios. Aquí sucedió algo y fue que duré una hora caminando por el 7 de agosto. Pregunte, 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 pregunte. Y la verdad es que para este carro, para Corsa sí venden demasiadas luces. Hay mucho mercado para Corsa, para Veo. A ver, ¿qué otro carro? Así yo veía harto luces. Algunas camionetas, pero no recuerdo el nombre de las camionetas. Pero para algunas camionetas sí venían mucha luz como estilo ojo de ángel. En mi caso, en el caso de mi carro, la verdad solamente hubo en un solo local. El resto también hay otra opción que era ponerle unos anillitos. O sea, desarmar el farol. Bueno, como ustedes le digan en su país, desarmar el farol. Y meterle unos anillitos que venían adentro. Entonces dejar el mismo farol con los anillitos. O sea, el original de Nissan. Con unos anillitos que se le adaptaban. Cada anillito valía como 40 mil pesos. O sea, por cuatro hubiera salido todo como en unos 160. Aunque pronto pidiendo rebaja, 150 los habrían dejado. Pues metiéndole ya dos anillitos por farol. Si solo le metíamos un anillito por farol, pues 80 mil pesitos. Pero pues la verdad, esos anillos se le ven muy adaptados. Es mejor esta porque esta farol es oscurita además. O sea, se ve oscuro. Es oscuro el fondo del bombillo. Y como el carro es blanco, se ve muy bonito. Y además de eso, pues los anillos se le ven como más destacados. Porque pues viene así el farol. No se le adaptó, sino viene así. Solo en un local lo encontré. De pronto en Bogotá, yendo de pronto a San Andresito. Habían otras opciones. Pero donde yo estuve caminando, en los lujos del 7 de agosto. Solamente hubo en un local. Había otro, pero que todavía no llegaban. Que en 15 días, que yo no sé qué. Que si la partan. Entonces, ay no. No, no, no. O sea, ya y ya. Si es ya, es ya. Entonces, pues yo dije. Y pues bueno, el precio. Bueno, estaban en 280. Cuando yo pagaba los 280. 280 mil pesos. Imagínense que miraron el sistema. Yo mismo estuve mirando. Porque no me van a robar. Y en el sistema, ya como peluquín. O sea, Donald Trump subió tanto. Bueno, está ahí con sus medidas proteccionistas. Pues obviamente el dólar subió. Artísimo. De una manera horrible. Y pues ya estaban en 320 mil pesos. Listo. 280. Pues me dijo. Ah no. Pues subieron tan. Miramos el sistema. Todo eso sí es verdad. Subió el dólar. No. Que hace un mes se le había vendido unas. Y que estaban en 280. Bueno. 320. Y pues ya ustedes ya buscarán el instalador. ¿Yo dónde las mandé a instalar? Bueno, yo mandé a instalarlas en mi eléctrico de confianza. Que yo he dejado varios videos. Donde yo le mando a hacer cosas. En donde mi eléctrico de confianza. Listo. Ahí. Ahí le mandé a instalar. Y bueno. Como se puede dar cuenta. Quedó muy bonito. Si les gustó este video. Regálenme un like. Bueno. Miren. Díganme más cositas para irle haciendo al carro. Como se dan cuenta. El carro está quedando muy muy bonito. Con mucho estilo. Muy chévere. Nos vemos en un próximo video. Bye.